¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de en este modo manager con el Real Sporting de Gijón. Y en esta ocasión no es en directo, no es en auténtico y genuino stream, sino que es un pequeño resumen de la última jornada de la primera vuelta y de la primera jornada de la segunda vuelta. Contra Villarreal y Real Madrid respectivamente. Y eras tú, pero bueno, lo pincolo, lo pincolo, lo estabas haciendo ahí en directos, pim, pam, pum, bocadillo de atún. Y os voy a contestar muy sencillamente al tema. La cuestión es que ahora estamos en mercado de fichajes, en mercado de renovación, es muy importante porque se acaban varios contratos de jugadores importantes del Sporting. Y entonces pues digamos que estoy perdiendo bastante tiempo en lo que es el intentar renovar, el mirar, el ojear, el mandar por ahí a los ojeadores a tomar por culo a ver si encuentran algo. Porque aparte de SIDA o jugadores ultra mega hiper caros no encuentran una puta mierda. Y entonces bueno, pues eso creo que para los directos tal vez sea un poco, digamos, brasa, es un poco monótono, un poco repetitivo. Entonces pues por eso lo prefiero hacer tranquilamente, ir ahí pues eso, ofreciendo pues por ejemplo la renovación a Bernardo, ir subiendo ahí un poco de pasta, un poco de años. Bueno, lo clásico, ¿no? Lo que se suele ir haciendo, digamos, en el auténtico modo manager. Dicho esto, ¿qué os pido sobre todo en este vídeo? Evidentemente quiero muchos putos likes, guajes, a ver si podemos llegar a los 150, ya es un objetivo personal eso, ya que me llegáis ahí a los 150 likes, joder. Y sobre todo que me dejéis en comentarios jugadores asequibles para un presupuesto, imaginaros, de más o menos unos 2 millones y medio, 3 millones de euros. Que es la pasta que tenemos con el Sporting para este mercado de fichajes porque solicité una ampliación de capital al consejo. El consejo dijo que 6 kilos no me los daba, que era lo que les pedía, que lo veréis ahora en breves. Sino que me daban pues 3 millones y algo, ¿no? Bueno, entonces eso, tenemos unos 3 millones, aparte de que, bueno, pues necesito la pasta para poder gastarla en fichas, para poder gastarla en invertir en renovaciones. Pues tal vez puedes intentar traer algún fichaje en que veáis vosotros asequible. Sobre todo eso, que sean jugadores jóvenes, con proyección o a lo mejor una cesión de media temporada de algún jugador también por ahí que veáis vosotros. Que bueno, que sí que sea la cesión, que el equipo se la dé, que el equipo te la dé, que veáis que lo necesitamos para este segundo tramo de la liga. A lo mejor, pues yo que sé, falta de gol arriba con el chino, pues traer a otro delantero, bueno, no lo sé. Lo que vosotros veáis, ¿no? Lo que vosotros me recomendáis o en plan, este mejora muchísimo, tío, fichero. Bueno, pues a lo mejor un portero para mandar a Cachopo a tomar por culo. Que también puedo confirmar, que lo vais a ver más adelante, el Cachopo se transfiere, se transfiere. Cachopo está en lista de transferibles porque, bueno, está generando una mala actitud y un mal ambiente en el vestuario, ¿de acuerdo? Bueno, mientras tanto ya estáis viendo de fondo todo lo que viene os siguiendo el partido contra el Villarreal, partido de trámite, un empate para variar. Y bueno, para cerrar la primera vuelta, pues bastante, bastante bien, ¿de acuerdo? Yo creo que hicimos una primera vuelta muy, muy seria, donde perdimos, pues, pocos partidos. Si no me equivoco, perdimos Atlético de Madrid, Sevilla, Getafe y poco más. O sea, no, 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 de así un poco de memoria no me acuerdo, pero eso, 3, 4 partidos perdidos. Que, oye, con este equipín, pues, tiene su mérito, ¿no? Así que recordaros eso, ponedme jugadores que vosotros habéis fichado, que habéis mirado, que vosotros tenéis a lo mejor en vuestros equipos. Que dijisteis, hostia, pues mira, este chaval de, yo que sé, 17 años del Estrasburgo de Polonia, pues mejora que flipes y no llegue caro, tal. Bueno, lo que vosotros veis, ¿no? Ahí estáis viendo, pues, poco a poco cómo van las renovaciones. Pues, Gritian que rechaza, Lesberández que rechaza, Carlos Castro que rechaza. Un poquitín resumido como, como los lleve Pablo Pérez, pues, sí que renovó. El Igor Lediakov, el chino, pues, rechazó también. Johnny aceptó, que es muy importante renovar a Johnny, sobre todo por el hecho de que, joder, mejora que flipáis. Y necesitamos dando mucho entrenamiento. También, ahí veis que Luis Hernández, pues, había, pues, no sé si ha aceptado o rechazado, ahora mismo entró en la duda, pero bueno. Ahí veis cómo solicitamos los seis quilazos, ¿de acuerdo? Ahí al consejo aflojar la pasta, me cago en la puta Fernández, suelta los petrodólares. Y el consejo dijo que una polla como un sable, ¿vale? Que los cojones en bicicleta, que nos daba tres kilos y gracias, ¿no? Y Isma López me estaba tocando bastante los cojones por el hecho de que dice que no, que no sé, que no hay que renegociar porque que tiene que aceptar o que tiene que valorar otras ofertas. Y tú, puta madre, Isma López, majo, me cago en la puta, renueva ahí. Obvía, manes, obvía, ¿eh? No me toques los huevos que además estás con la leche para abajo. Y dicho esto, vamos con lo importante. Vamos con el primer partido de la segunda vuelta contra auténtico y genuino Real Madrid. Dice, madre mía, visitamos el Bernabéu y un partido que puede vislumbrar lo que será la segunda vuelta de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Ahí veis la clasificación, Real Madrid quinto, nosotros octavos con 28 puntos en la primera vuelta. Cojonuda, como voy a insistir, mirad, ahí veis tres partidos perdidos, lo cual es, pues ya veis que muy, muy, muy pocos partidos perdidos para un Sporting recién ascendido. Que el objetivo es permanencia, chicos, recordad, en modo leyenda la hostia. Y eso es, pues, una sacada de rabo. Ojo, Benzema, que viene enchufado después de meterle tres goles en los tres últimos partidos. Y nosotros, pues, con nuestra sequía, con nuestro chino guerrero arriba que el provee, pues, no acaba de mojar. Con Sanabria que está ahí ahí. Carlitos Castro, que bueno, Tobetín, mucha proyección, hay que dar entrenamientos. Y dicho esto, vamos a ver la alineación del Real Madrid. Que nos sale en portería con Kiko Casilla, Carvajal, Pepe, Sergio Ramos y Marcelo en la zaga. Luka, Modric, Toni Kroos, Gareth Bale, Isco, Cristiano y arriba el Messi en pane, Benzema. Ah, ojo, el equipazo nos sale con todo. El Real Madrid no quieren llevarse el correctivo de la primera vuelta. Y nosotros que vamos a salir con el once de gala. Con el Pichu Cuellar, Alberto Lora, Bernardo, Luis Hernández y Isma López. Sergio Albert y Zinacho Cases con Jalilovic y Johnny por delante. Y Sanabria y el chino en la punta. 4-2-2-2 con doble pívote defensivo y doble pívote ofensivo sin bandas puras. Y vamos a ver qué podemos hacer. Y veis a Cristiano Ronaldo, nos arbitra Valente Larrazábal, Valente hijo de puta. Y a ver cómo se da el partido en el Teatro Blanco, en el Teatro Merengue, en el auténtico y genuino Santiago Bernabéu. Ya se acaba el Madrid. Y vais a ver la primera ocasión donde la teníamos ahí. Y un rechace para Sergio Alvarez que sin más dilación prueba. Desde ahí el long shot que pasa muy cerca de la madera el cáncer. Vero que casi, casi que la había adentro. Pero bueno, ni siquiera se tiró Kiko casi. De acuerdo, ahí bueno, el golpeo seco. Sale heramiendo la cepa del palo. Bueno, está bastante bien, está bastante bien para ir avisando. Ojo a la jugada de Cristiano Ronaldo ahí meneándonos a toda la defensa. Se ha con un tiro ahí con el exterior y el Pichu Cuellar que la repele en el primer palo. A córner, un córner que iba a traer cola chicos. Ojo a la jugada, balón parado. Gareth Bale en la esquina, en el triángulo de la esquina. Tira al centro. Ojo a Cristiano con Pepe y Pichu que salía con todo para ir a uvas. Cristiano que se lamenta. Pero el remate no fue suyo, fue de Pepín. Ahí veis cómo llegó con el Pichu Cuellar volando cualquier aguilucho por ahí. Minuto 24 la jugada de mandizquero Grisma López por dentro. Para Sanabria, Sanabria apoyándose más adentro con Guerrero para Nachin Cases. Nachin Cases aguantando la pelota contemporizando más adentro para Guerrero. De primeras para Sergio Alvarez. Ojo, Sergio, ojo, Sergio. Sergio, ojo, Sergio. Pisando área. Sergio que tira al centro. El rechace queda al chino. Chino pierde la derecha. La parada de Kiko. Y el rechace que acaba colándose en la portería. El chino guerrero que lo celebra. Sería su primer gol en esta temporada. Y aquí viene el troleo máximo de EA, chicos. Ojo atentos. Bueno, estáis viendo la jugada repetida. El balón que rebota ahí. Pues entre codo, Marcelo. La pelota se cuela al fondo de las mallas. El chino guerrero. Tau happy ahí. Pero el árbitro dice que es gol en propia puerta de Barceló. Troleo máximo al chino guerrero. Que no le dan ni aunque sea un golín ahí. Aunque... A ver, en verdad. El gol tiene que ser de Guerrero porque es un tiro. Hay varios rebotes y entra. Pero el balón sale disparado por Guerrero. O sea, que el árbitro se sacó del rabo el decir que no, que no. Que Guerrero que se sigue, que sigue con sequía. Que no marcó. Y ojo en el saque de medio porque ya el Madrid chinadísimo. Evidentemente jugando en casa ante todo su público. Silbando ya una merengada ahí. Un piperío de la hostia. Y bueno, ahí el golpeo que paró muy bien el pichu. Y que tranquilamente va a asimilar como la saca el Sporting desde atrás. Tranquilamente. Filo del descanso. Y vamos a túnel de vestuarios. Con una ventaja momentánea en el marcador de 0 a 1. Ojo el pollazo encima de la mesa. A lo más puro estilo Miguel de las Cuevas en la temporada. ¿Qué año había sido, tíos? ¿Fue en el 11? ¿Fue en el 11 pudo ser? No, en el 10. O en el 10 o en el 11. Ahora mismo no me acuerdo yo. Fue el primer año subimos. Nos hizo el robo terrible allí con la parada de voleibol de Van der Bar. Pues igual fue el año siguiente. Igual fue en el 10, tíos. En el 9-10. Si no me equivoco, ¿eh? Pero bueno. Dicho esto, vamos con todo. Sí, está. Sí, o sea, Mourinho ahí dándolo todo. Así que... Adelante y adelante. Entraba Casemiro por Toni Kroos. Un cambio ultra ofensivo, como podéis apreciar. Y ojo la jugada ahora que la tenía ahí. El Real Madrid por medición de Carvajal. El balón para Luka Modric. La golpeada de primera. Será la parada del Pichu. Y le queda la rebota Cristiano Ronaldo. Pero el balón que iba a ser detenido porque había fuera de juego un partido que entraba en esos momentos de trámite. Minuto 83. Una segunda parte que hicimos. La de la dominación. La del no dejar huecos. Tarjeta María Nacho Casemiro. Pues ya veis por clavarle una levantada bastante fresca de verano a Lukita David Guetta Modric. Y bueno, pues ya que le sacan a María, pues sustitución. Entraba Mascarel y Sandro por Nacho Casemiro y Sanabria. Un poquitín de velocidad arriba. Cambiábamos a un 4-3-3 defensivo. Jugando ya pues prácticamente a buscar alguna contra para matar el partido. Y sobre todo a defender, a contener el poderío del Real Madrid. El poderío blanco. Y bueno, pues el Madrid que veía que nosotros movíamos banquillo. Pues decían ellos, oye, pues que nosotros, que también, vamos a hacer lo nuestro. Iban a meter a, bueno, pues ya lo veis, a Mayoral por Benzema. Un cambio ya, pues no sé, buscando la épica, la heroica. Quita al delantero que viene más enchufado. Para meter a Mayoral. Un cambio bastante beniteciano. No sé cómo decirlo. Porque sí que suele quitar casi siempre a Benzema. Lo haga bien o lo haga mal. Así que, pues mira, ahora aquí el FIFA en esta situación lo clava bastante bien. Dicho esto, minuto 90 recuperábamos esa pelota. Balón para Johnny. Que buscaba por dentro ahí al chino. Recuperaba muy bien Carvajal. Y el colegiado que pitaba el final del encuentro. Tres puntos en este inicio de la segunda vuelta. Tres puntos en el Teatro Blanco en el Bernabéu. Ahí es nada, chicos. Ahí es nada el gol del chino guerrero alias Marcelo. Que nos da la victoria y un inicio de segunda vuelta espectacular. Vuelvo a recordaros mientras que vamos viendo, pues eso. Cómo salen los jugadores. Cómo se abrazan. Cómo los cámaras toman ahí primeros planos. Cómo se saca la polla guerrero y las toza por delante de la cámara. Bueno, lo clásico que se suele hacer al final del partido. Pues os recuerdo. A ver si podemos llegar a los 150 likes. Sería impresionante, man. Sería increíble. Y sobre todo, muy sexy y muy motivante para hacer el próximo directo ya o lo que sea. Y también eso. En comentarios, por favor, jugadorinos. Lo que vosotros vais viendo. Oye, pues mira. Yo creo que de central necesitabas un apoyo. O lateral derecho para hacer rotación con Lora. O un medio centro defensivo. Porque cuando se pire más Karel vas a quedar peladísimo. Y vas a tener ahí, pues yo que sé, este chaval de 17 años que mejora que flipes. Bueno, lo que vosotros vayáis viendo. ¿De acuerdo? Yo iré leyendo. Iré echando un vistazo en la play también a lo que me vayáis diciendo. Porque evidentemente tengo que intentar acabar de renovar a esta gente. También, pues, buscando ofertas. Y nada, chicos. También deciros que si sois nuevos y os queréis suscribir. Sois más que bienvenidos a mirar el gol del chino. Madre mía. La verdad que fue un paradón. Porque remató a Bocajarro fuerte. Y la parada de Kiko. La suerte que tuvo por ahí Marcelo. También para que rebotara un poco. Y para el cesto, ¿no? Que eso. Que también si os queréis suscribir. Sois nuevos o lo que sea. Venís por aquí. Y dices, hostia, mira que estoy colgado con el Sporting. Pues os suscribís. Y sois más que bienvenidos. Así podemos llegar a los 5.000 suscriptores, chicos. Sería bastante, bastante épico. Y nada, os voy a dejar básicamente con el detalle. Con la puntilla para acabar el vídeo. Vais a ver ahí una cosa clave en lo que será el transcurso de la historia esportinguista. En el transcurso de todo en el fútbol. Y es esto. Cachopo Alberto. Transferido. Bueno, en principio yo acepto. Ahora falta que acepte él. Al Mallorca. Ahí veis el presupuesto que tenemos. Pues ahí, bueno, madre mía, 5 kilazos que nos pondríamos la Virgen. Lo que pasa es que el presupuesto salarial es bastante ínfimo. Tendría que equilibrarlo. Pero bueno, ahí va. ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo. Somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. Me juego al esporte y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje. Guaje, guaje. Guaje, guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.